La Universidad del Magdalena abrió inscripciones para el segundo semestre de 2021 en la modalidad de pregrado presencial. Serán 22 programas que ofertará la Alma Mater. El proceso comienza 21 de junio hasta el 21 de julio del presente año. El diligenciamiento de formulario de inscripción, el cual arranca desde el día 21 de junio hasta el 20 de julio. Posterior a esto, el aspirante deberá hacer el pago correspondiente a los derechos de inscripción, el cual corresponde a 86 mil pesos. Este pago lo puede realizar a través del botón PCE una vez termine el diligenciamiento de formulario de inscripción y escoger la opción de pagar en línea. O descargar el volante de pago con el cual podrá acercarse a los corresponsales bancarios de Bancolombia o a las oficinas del Banco Occidente. Es tener título de bachiller y ostentar un puntaje mínimo de 180 puntos en las pruebas de estado ITFES o SABER 11, como se llaman actualmente. Una de las etapas es la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, el cual lo podrán hacer el día 26 de junio. Posterior a esto, se publicará la lista de seleccionados a entrega de documentos, lo cual será el día 4 de agosto. Y posterior a esto, el día 23 de agosto, se publica la lista definitiva de admitidos en los programas de pregrado presencial de la Universidad Magdalena en el periodo 2021-2. El aspirante no tiene necesidad de venir a la Universidad en ninguna de las etapas que contempla este proceso de inscripción, selección y admisión de nuevos estudiantes para la Universidad. Tenemos el correo electrónico que es admisiones.unimagdalena.edu.co y toda la información está suministrada en la página oficial admisiones.unimagdalena.edu.co. Para el proceso de admisión en la Universidad Magdalena no se necesitan intermediarios. El ingreso es netamente por su vocación y por los resultados que obtuvieron en las pruebas ITFE SABER 11. Aún más incluyente e innovadora.